Hola, 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 gente, ¿cómo están? Estamos aquí un día en el canal y hoy estamos, pero más que feliz, gente, sufriendo como todo argentino, pero alegre porque logramos pasar a octavo de final. Gracias, Pulguita, gracias, gracias, Marco Rojo, no puedo haber sufrido, llorado tanto, pero al final estamos alegres, estamos en octavo de final y no se olviden, no crean que yo me olvidé de lo que dije, chicos, que iba a traerles un especial con todos los goles. Pero, ¿qué pasa? Chicos, parece que lo que pongas sobre el Mundial tiene copyright, es impresionante, o sea, vos vas, te sacas una foto en un partido, la quieres subir el Face y no, te salta el copyright. Todo tiene copyright, ni siquiera una foto que vos te quieras sacar, nada, busqué los goles, pero en la peor calidad, por lo menos para que se vean los goles, a ver si yo puedo poner un poquito mejor. Pero no, chicos, todo, absolutamente todo tiene copyright, así que le pido mil disculpas, pero la verdad que estoy muy, pero muy feliz por haber podido llegar a octavo de final. Vamos a Argentina, vamos contra Francia, sé que es un equipo duro, pero vamos. Y ojo, ¿eh? Ojo porque hasta ahora, hasta ahora, bueno, se habrán dado cuenta que estoy grabando donde grabé el anterior video, que es en mi cama, ni siquiera escritorio tengo, pero no pasa nada, chicos. Apoyen el video para que podamos algún día conseguir un escritorio grande. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, chicos, si ustedes no vieron el anterior video, vayan a ver el anterior video, ¿por qué? Porque le atinamos algunas predicciones, hay alguna que le pruebe, como la argentina, yo de corazón creí que íbamos a salir primero en el grupo, salimos segundo, y creo que es el único que le ve hasta ahora, ¿eh? Ojo, porque vamos a ver, chicos, aquí están los resultados hasta el momento de todos los partidos que se van dando. Vamos a ver, grupo A, ya se resolvió esto, ha salido Uruguay primero, y ojo, Rusia segundo, ¿qué es lo que dijimos nosotros? ¿Quién iba a salir segundo, chicos? Esto merece un buen like, suscríbanse, pero merece un buen like, le atinamos, le atinamos que Rusia iba a salir segundo de este grupo, así fue todo, creyeron que iba a ser Egipto, pero no. No, nosotros confiamos en Vladimir Putin, y salió segundo, ¿después qué tenemos? Bueno, lo más que uno creía obvio, pero estuvo ahí nomás, ojo, España y Portugal, casi sale primero Portugal, pero bueno, ahí hubo muchos problemas con el VAR, hasta casi queda fuera España, ojo, ¿eh? Pero bueno, mucha polémica ahí con el VAR, pero al final se dio como nosotros dijimos, España primero, Portugal segundo. Nosotros lo dijimos, y se cumplió. Vamos a ver el siguiente grupo. Aquí le fallamos, chicos. Francia, le atinamos, salió primero, yo pensé, de todo corazón, Perú iba a salir segundo, pero la verdad que tuvo muy mala suerte, Perú. Que haya fallado un penal justo contra Dinamarca, y después que justo le venga el gol, la verdad que tuvo muy mala suerte, pero bueno, lo siento Perú, la próxima será, pero Dinamarca salió segundo de este grupo. Un pequeño error, que no va a afectar en nada nuestro Perú, obviamente. Aquí, otro error, yo pensaba que iba a ser Argentina, y segundo Croacia, no, salió primero Croacia, muy buen equipo. Nos ganaron por el error de Caballero. Ay, Caballero, cómo me hiciste sufrir, renegar. La verdad que ahí en ese momento estaba mal, que ni siquiera quería subir el video. La verdad que si tengo que hacer un video de reacción, van a ser el 90% puteándolo a Caballero, así que no tenía pensado hacer eso. Vamos a ver. Brasil, Costa Rica. Esto todavía no se ha dado. Mañana estarán jugando para ver quién saldrá primero de la zona, y quién saldrá segundo. Está ahí muy peleado, eh. Si no mal recuerdo, está 4-4-3 los puntos, pero no recuerdo bien, ¿no? Le voy a metir aquí a Alemania, chicos. Yo pensé que Alemania iba a salir primero de la zona, pero perdió contra México, y ojo que casi queda fuera contra Suecia. La verdad que partido complicadísimo, un gol en el último segundo, encima una expulsión para Alemania, la tiene complicada. Pero ojo, ¿cuál era nuestra otra revelación que habíamos dicho? Bueno, aquí Bélgica, Inglaterra, eso era obvio, un grupo obvio. La verdad que entre Bélgica y Inglaterra son los equipos que más goleando están. Verán, un 3-0, un 5-2, después Inglaterra un 6-1. No, impresionante, la verdad. Pero aquí, chicos, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros lo pusimos a Japón, ¿quién lo iba a creer? Y por ahora, chicos, está pasando Japón. Miren, nos arriesgamos, nos arriesgamos, y le hemos atinado a Japón. ¿Quién iría a creer, eh? Pero todavía falta, ojo, todavía falta. Vamos a ver cuáles son los octavos de final que ya están definidos. Aquí tenemos, chicos, disculpen mi letra. Esa es mi letra, muy bonita. Así es, voy a ser profesor de matemática. Y bueno, las letras no se me da tan bien. España, vamos a ver. Primer grupo, grupo A, que se va a enfrentar el sábado 30 a las 15. Uruguay-Portugal, partidazo. Cristiano Ronaldo versus Suárez. Es choque de gigantes, la verdad, impresionante. Pues, Francia-Argentina, una Francia que viene segura, con muy buenos jugadores. Una Argentina que viene de recibir muchos golpes. Un equipo que duda muchísimo, pero que te hace ilusionar, la verdad, teniendo el mejor jugador del mundo. Gracias, Messi, el golazo que metiste hoy, la paraste en izquierda. Dejaste de que pique la pelota para controlarla y la clavaste encima con pie derecho, el izquierdo. Después tenemos el domingo para levantarse tempranito Croacia-Dinamarca. Bueno, a la una, pero bueno. Un domingo, eso es temprano, ¿eh? Un domingo es temprano eso. Después tenemos, a las 3 de la tarde, España-Rusia. Bien, termina el partido de Croacia-Dinamarca, empieza España-Rusia, que nuestro pronóstico era Argentina-Rusia. Eh, no. Claro, España-Rusia era nuestro pronóstico, ahí le atinamos. Y nuestro pronóstico era que España iba a ganar, espero seguir atinándole. Vamos a ver, aquí se me cambiaron, entre Croacia y Argentina se me cambiaron ahí, pero no pasa nada. Vamos a seguir apoyando a la selección, porque uno, lo último que pierde la fe, la verdad que este 2 a 1. Muchísimas gracias, Leo, por seguir soñando. Y la verdad que, no sé qué más decir, me hago este tiempito, no estaba subiendo vídeo, porque lo que trae es el mundial, estudiar, las vidas sociales, encima trabajar, no me está quedando tiempo para nada, y más que esto, me están haciendo sufrir, la verdad, cada partido que veo, y la verdad que cada partidazo que hay de otros países, que no me dan tiempo para nada, pero ya estaré más activo, bien, termine esto. Pero bueno, chicos, gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó, machaquen ese botón de like. Si no vieron mi canal de Predica, o sea, el vídeo donde predije cuáles van a ser los resultados, vayan a ver que le hemos atinado, ojo, hemos tirado dos países que nadie no tiene en cuenta, como Rusia y Japón, y hasta ahora Rusia se cumplió. Vamos a ver Japón, yo quiero que si se cumple lo de Japón, este vídeo revienten los likes, lo pasen a los amigos, todo, digan, este Richard, Richard le atinó. Richard, la verdad que le atinó a estos dos equipos. Pero bueno, chicos, sin nada más que decir, muchísimas gracias por el apoyo, y espero que nos vemos pronto. Nos vemos.